Hice trabajos sobre una cesina, sobre lo que sería un proceso de desarrollo sostenible en este valle, en esta cueca. Luego hice antropología en la UNED, estoy también trabajando sobre la represión franquista en este entorno contra las mujeres del Valle del Dalón, precisamente. Y, bueno, son trabajos que siempre están relacionados con el patrimonio inmaterial y lo que sería el acervo cultural del Valle. Bueno, esto fue una catarsis, que evidentemente fue algo traído por la entrada de la entonces Comunidad Económica Europea, que supuso el cierre del principal potencial económico de San Martín de Reorio, que era la minería. Fue una debacle, fue una situación que evidentemente en aquel momento no se entendió como tal por el tema de prejubilaciones, aunque sea un movimiento social muy importante, pero que hoy en día nos está dando datos de desempleo, de situaciones de pobreza, de situaciones de desigualdad muy importantes y evidentemente ya algo que sería una crónica de una muerte. Bueno, esto podríamos relacionarlo con las etapas del vuelo, ¿no? Y yo creo que estamos todavía en una especie de desazón y también unido a una pérdida, digamos, de búsqueda del futuro, de las nuevas generaciones. Yo siempre digo que mi generación que recibió la transmisión del acervo cultural y los valores sociales de la generación anterior, quizá nosotros, los que tenemos ahora ya una etapa de madurez expectable, deberíamos haber sido capaces de transmitir esa solidaridad, esa confianza y esos deseos de prevalecer, ¿no? Y de imponerse a las adversidades en las que vienen detrás, ¿no? La situación presente y negativa y la cultura, desgraciadamente, por mala gestión en los mundos mineros y por mala rentabilidad de estas inversiones, pues se plantea bastante difícil esta pregunta. Gracias.